No tengo palabras que decir Para eso es un saberlo Todo lo que es tú Y dónde vengo y dónde Siempre Puedes tú mirarte En fronte de mí Y ver la forma en que La vida me trató Desde aquel ayer Siempre Amigos para siempre Necesito tu amistad Que nuestro amor No nunca debe terminar Toda la vida No sólo mayo abrir Amigos para siempre Cuando algo queremos olvidar Amigos para siempre Amigos para siempre Hoy que nos volvemos a encontrar Amigos para siempre 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 Amigos para siempre